Ya hoy es jueves 20 de julio del año 2023, y mi mamá está bien contenta porque mañana va a ir a visitar a su familia, ¿verdad? Yo sí estoy muy contenta. ¿Eh? Muy contenta que estoy. ¿Está? Porque me voy a ir con mi familia y con... ¿Con quién? ¿Amá? ¿Con quién? Con mi esposo Guadalupe Morales Heredia. Y está muy contenta. Muy contenta que estoy. Y porque me voy a ir con mi familia. Tengo muchas ganas de irme con mi familia. Porque tengo muchas ganas. Y hace mucho tiempo que no voy a mi familia. Pero mañana ya los va a ver a todos. Primero Dios. ¿Y cuándo va a regresar? Que me quieran mucho, mucho que me quieran. Que no me hagan ningún desagre. ¿Y cuándo va a regresar? Yo tengo muchas ganas de verlos a todos. A toda mi familia y a mi esposo también. ¿Y cuándo va a regresar? Pronto, pronto. Pronto, pronto. El lunes, el lunes primero Dios. Mi hija Olguita Macías me ha visto muy bien. Muy bien que me ha visto mi hija Olguita Macías. Usted sí sabe que nomás va por dos días, ¿verdad? Sí sabe que nomás va el viernes, la voy a llevar. Viernes y sábado y domingo. Sí, pero la voy a llevar el viernes en la tarde. ¿Sí me entiende? Para que sepa, siga comiendo mamá. Disfrute de sus sagrados alimentos. ¿Sí está comiendo sabroso? Sí, este pollo está bien sabroso. Sí, qué bueno. Está comiendo bien a gusto. Más sabrosa la vitamina, ¿verdad?